creo que si lo vieron en la calle si lo vieron la calle pensaría que no son ellos y la buena y nadie le ha dicho nada de la única que no le ha dicho nada a quien a la wendy es que a usted le gusta la moneta para lulo dice 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 el hulo que quebradito te va a dejar el hueso más o menos va quedando pero chula carne una cosa y le arruinan otra tiene la posibilidad de cambiar su rostro y uno se baña la cachucha y el rostro ya lo tiene natural para la hembra solo me pongo a pensar yo si no tuvieras novia ahorita estuviera amarrado a eso te pones a pensar va lo que es lo que pensas mira yo nunca he tenido yo escuche lo que yo pienso lo que yo pienso ahorita es a mí la vaya mire le cambia todo el vestido que te vean los el dinero y va a salir Y de verdad sin calzón andas Ni calzón andas Nayeli No andas calzón No andas calzón No andas calzón Este va a ser solo para la presentación Prima te recomiendo no abrirte Lo más Y con quién vas a ser pareja Es que no es sabio Está a la suerte Yo solo quiero que la suerte me brinde hoy Y quiero quedarla Pero es que ahorita con cualquiera puedes quedar Pero con quién vas a tus elecciones No, no, no puedes decir No, yo todavía voy a que puedo Es que no te fuiste a ayudar en la carne Un bailecito ahorita decirle Cuánto ahí decirle Bailale, bailale ¿De cuánto estamos hablando? Sacátelo pues para que te vea papá No cuanta nada Lipe Vuela Yerno ¿De cuánto estamos hablando? Yerno ¿De cuánto estamos hablando? De cuánto estamos hablando No, Lipe si usted es mi yerno Lipe la mera mera ve ¿Qué le estaba diciendo a mí? ¿Qué le estaba diciendo? Dice que es mi yerno Lipe Habla la verdad Lipe Lipe sea sincero Por favor Nosotros somos hombres y no mentimos Diciéndole Sí, madre por la vez que le pregunto a la Yerno ¿La gente quiere reconciliar conmigo? ¿Cuál? Dipe Ahorita Ahorita Quítame ya Quitame los sopoles para mí No, no le dices que no ¿Por qué no? ¿Por qué no? Espérate tan en reconcilios ¿Qué? Mire, paterna ¿Qué le dijo? Mire, paterna ¿Qué le dijo? Pero no le ¿Qué le dijiste a Yerno? Que no hablas muy despacio Yo Ajá No, le estaba diciendo Que es bien traicionero Le digo yo Pero aún así la aceptaste Lo voy a aceptar Fíjese Yo te quiero a ti Le dice no tú No sé No sé por tu corazón Fíjese que no No lo había como el interés Pero ya hay que andar de buena persona Que no lo vea a mí mejor Vaya Bueno No lo había como el seguido Esperaba más algo así Como más Más brillante Más Así más ¿Ah? Que cambie con la negra Muy sencillo Muy sencillo Ajá Es que es como tu color piel Más o menos Porque ya me acordé Que uno tiene que hacer Casi algo aquí Allá arriba Allá está haciendo Ahí el nudo No, me voy a cambiar Sí, tienen que haber Algo más Más con brillo Algo que te haga brillar Algo ¿Ah? ¿A quién le digo que me voy a ir? La norma Igual que la Wendy Para mí un vestido Ya que tenés un cuerpo delgado Algo más ajustado de tu cuerpo No sé Pero Te ves muy niña buena Y vos no tenés nada Niña buena Tendría que andar unos socaditos Ajá Así como el de la Angie Mira Wendy Algo así como el de la Angie Así como el de la Como el de la De la Camila ¿Y a vos te preocupa eso? No Hablas ahí entonces Mira, está poniendo algo mejor No, 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 no No, 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 no Ay, no, no Ay, que alto Me mira Ay No, no No, no Chicos, tacones Ya como No 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 Me mira Están más alta Me mira Con la boca abierta De ver que venga No puede dominar bien Déjame, déjame 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 Bien Hola Bichos Pobrecito No, no Me he quitado Mi cabeza grande Mamá Pero usted también en este cargo en algo brilloso como el de esta bicha mira y el brillo ponerte los tacones tal vez con los tacones pero no pero si y mire la bejuela y la foto y la pose pues cuando vea cuando vea esta foto se me creció mi niña si no pero yo no sé quién le falta la andrea falta la sarca falta la carmen falta pero nomás me diga estamos listos estamos listos hay jenny tan llorona que es hombre como que no que le guste leche leche vaca de leche de vaca recién leche 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 y yo también yo ya no tiro de mí no ves que vaquero que ya no ordeña te está diciendo no es que falta todavía la carmen que termine de buscar un vestido porque el vestido está muy sencillo muy simple es que mirar de toda una bien brillante be ella también y allá en tu casa así como el de ella no tiene brillante pero está ajustado millonario yo estoy haciendo mis planos ya para ver con quién me voy a quedar para la que ya la mire que más quiere con ese con ese su hombre pues millonario guapo yo la única suerte que tengo es cuando saco una que se ahoga bien yo soy un salvavidas me meto en un mal ganar y ahí es donde les puedo tocar mirar millonario para quién sería para la para la gente para la huelga la huelga la huelga es que es que está bien va pero todas andan así más más y más 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 no elegante más más sexy se puede decir en cambio el de ellas son el de la huelga y siento que está muy el de la carmen muy sencillo ese rojo no brilla pero es un color pero que te lleven unos cuadros para que no te vayan a asociar los zapatos yo me la veo es cierto quien es esa la verde divina esta la angie la angie la wendy la wendy la heidi esta tostada ahorita estoy viendo con quién me voy a quedar uno, dos, tres o cuatro quien lleva más puntos grave paterna ahora mira a quién eliminar ha eliminado por aquí ponerle ahí patas quebradas y todo ponerle a Lalita vamos a ver jajaja mira Felipe si es que si cambia si se cambiara mira limpito mi novio ahora si me gustan a mi que sean limpios ricos así como el Lipe echaron la base Lipe echaron base quien te dijo que te iba a echar pues nadie la 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 que ella dijo que te iba a echar la base para Lipe mi hijo me echó yo base me echó yo base vos también te ves muy sudado ah ese eliminado espérame no sé si sabré quién será ella esta imagen o responde a no sé si la Angie no sé si la Angie no sé si la Angie no creo que es la Angie no elimines a Sugar vos Sugar Sugar ah no la G10 la eliminada la eliminada ahí están eliminando el hombre para ver con cualquiera si eliminada dice mira Normita Normita Norma el Swiss robo el de la gasolina el robo el robo el de la gasolina pues chau